buenas tardes de nuevo qué tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de cuando veas el vídeo en el cual voy a hacer mis apuestas voy a hacer dos apuestas este viaje una de 15 euros y una de 5 euros vale en la cual os voy a decir los pronósticos que tengo para esta jornada intersemanal que es la última de 2023 donde vamos a tocar la liga francesa la bundesliga y la liga española vale es verdad que es la mañana de clubes no merece la pena poner el cine que ya está jugando ahora mismo son las 17 horas españolas y no interesa ponerlo pero bueno la vi hacer admiral ya sabéis que la última apuesta acertamos una de 103 euros he sacado dinero la camiseta de Balmain ya está en camino esperando nada más que el ganador del viernes de los suscriptores activos elija su talla y su nombre y dorsal vale esa por un lado se saca de las ganancias de ahí y cada vez que se gane algo aquí y demás pondré otra cosita para sortear entre los suscriptores de twitch vale así que nada si queréis suscribir a más que tiene el botón y para antes podéis aspirar los premios hay veces que intentaré sortear dos cosas en vez de una o tres veces o tres cosas poquito a poco vamos con las colloves estamos en admiral ya lo tenemos aquí abierto y bueno tenemos 20 gritos vale invertí 15 y 5 en los partidos está empezando el rayo valencia va a 0 0 partido que yo no iba a tocar las apuestas porque la verdad creo que un partido bastante trampa y el atlético madrid-getafe y el ganador sevilla también los voy a dejar de tocar no los voy a tocar vale en estos partidos que el atlético madrid creo que ganará pero el getafe viene de darle un baño al sevilla y el granada sevilla hay mejor ni tocarlo porque son dos equipos como el sevilla tiene que ganar pero el sevilla de la manera que está ahora mismo está como el barça está como el barça tela pero bueno hay partidos hay partidos voy a tocar varios voy a tocar creo que son 10 partidos vale en estas dos apuestas y voy a hacer primero la fácil vale la de 15 euros fácil que nunca nada es fácil pero bueno vamos a ello primer partido que voy a tocar de la liga española vamos a ir con el bilbao a las palmas voy a poner que el bilbao gana el partido y hay más de un gol cuota 1 58 bien otro día el bilbao a jugar contra las al atlético de madrid y por muy bien que esté las palmas no le veo rascando gol allí los julian están que se salen una putada que ya que william se va y para suerte para mí que lo tengo muchos big weng que se va un mes con ganas ahora la copa áfrica esa bala va a la otra bilbao creo que ganar ahora lo dejaría consolidar en europa y es verdad que tiene una cruzera también que está jugando muy bien sancé aunque no debe hacer el penalti nico william su hermano madre mía calidad y las palmas tiene muy buen equipo pero será lesión a moleiro una lesión de clavícula yo creo que también haya es oficial que se va unos problemas con garcía viviente y tal yo creo que este partido tiene que ganar no creo que haya ningún tipo de problema aquí en que este partido viva no lo cumpla porque es que sería una sorpresa extremadamente hardcore el barcelona almería no lo voy a tocar debe de ganar barcelona el almería va allí a morir y el barça como está ahora es capaz de lo medir lo peor pero más que gane pero no lo voy a tocar vale siguiente parte que voy a tocar cadis real sociedad le voy a poner al cadis real sociedad x2 y menos de 3.5 goles lo cual nos deja una cota 1.47 lo siento por mi cadis es verdad que le empatará ahora las palmas pero el cadis de más en que está dando ahora no es la mejor y la real está que se sale aunque empatara con el beti el otro día tuvo un día malo salik o ya alzaba y cubo dio malo de caralgo porque se merecieron ganar yo no le pongo el 2 fijo a la real sociedad porque se lo voy a poner la otra de 5 euros pero aquí veía segura 1.47 esto lo veo mucho value valor total y absoluto no creo que aquí vaya a pasar nada raro y creo que esto va a entrar creo que esto va a entrar creo que no hay ningún tipo de duda y yo ojalá me equivoco ojalá gane el cadis hombre ojalá gane el cadis y falle esta apuesta pero lo veo muy complicado será lesión a Roger Marti al cadis 3 meses de baja rotura en el peronet baja importante para el cadis dentro de lo que es el cadis y me imagino que jugará la maxi gómez o vendrá masilla serio no sé pero bueno esta baja es importante x2 la real yo creo que por lo menos el 1-1 lo va a sacar la real digo yo siguiente partido que toco betis girona x2 para el girona y de nuevo más un gol a 1.70 mira yo creo que le va a ganar el girona al betis el betis tiene muchas bajas y que el madrid no le ganó al betis fue por un cúmulo de cosas falta de aciertos el árbitro el betis que corrió muchísimo que conocen al madrid que peregrino al madrid no se le da mal del todo pero el girona es la sensación del fútbol español junto al madrid de la manera que está el girona ahora mismo hasta que se la va el suflet van a seguir ganando y metiendo gol a saco a jessin sigan co les metió otra la alabé sin despeinarse y el betis es más equipo que la alabé y juega en el villamarín el betis está invicto en el villamarín invicto invicto sin contar a europa que se han quedado fuera sorpresón total es verdad que yo soy mudelcad y mudelbeti pero sé cómo están y yo creo que el beti ahora mismo no está muy bien y el girona está que se sale aquí que haya más de un gol lo veo totalmente posible y creo que el girona no pierde pues lo veo unos 70 estos para meterle solo para meterle solo 100 euros y gana 70 euros fácil lo veo así es mi conclusión de este partido girona muy bien dovik metiendo mucho gol a la ley garcía cuando sensacional miguel gutiérrez está que se sale eric garcía que madre mía cómo está eric garcía estará maldiciendo Xavi bueno bueno con tanta defensa que tiene Xavi no creo que sea porque le falten efectivos pero bueno girona está muy bien así que confío en el girona a la vez real madrid siguiente partido victoria del madrid simple el a la vez es un equipo correoso y complicado allí le va a ir los gironas pero el a la vez en su casa es complicado de ganar este partido es el típico que se le puede atragantar al madrid siendo el último partido del año que el campo que la hora que tal aquí lo más no es problema es dongo pero la cuota no es renta para 1-10 no lo pongo pero si creo que el madrid va a terminar el año ganando creo que el nivel ahora mismo del equipo es intachable a pesar de las lesiones que tiene y yo creo que aquí esta victoria del madrid 1-56 está muy bien pagada muy bien pagada para ponerla aquí aunque yo me voy a fear del madrid y ya haré la previa del partido mañana o el mismo jueves veremos hacer partido tan tarde lo mismo lo hago a la tarde a 5 o sea que pero vamos esto es lo que pienso de la liga de madrid que el madrid gane otro partido aquí llevamos ya 1-2-3-4 partidos vale 4 partidos me voy a ir a la liga alemana si la encuentro aquí está un desliga aquí estamos hay liga intersemanal en alemania está de momento jugando al Leipzig y va a empate a cero nuestro Leipzig está jugando con el Verde Bremen no le puede ganar de momento al Leipzig cosa que me extraña al Verde Bremen pobrecito no voy a entrar con el Dortmund ni con el Hoffenheim estos partidos tampoco hoy todos los partidos que empiezan de esta apuesta son para mañana vale mañana y jueves partidos a tocar aquí uno de ellos es el Leverkusen con el Bokum uno de los peores equipos de la liga alemana yo le voy a poner Leverkusen que ganan al descanso y al final y me diré que esto es arriesgado el Bokum es una auténtica banda pero es que pone más de un gol y uno de los 16 es una cuota uno veintipico no me renta creo que el Leverkusen en su casa es un equipo que en la Bundesliga no va a perder ni un partido este año fíjate lo que estoy diciendo como está jugando el equipo muy raro tiene que ser esta cuota de que empiece ganando a un equipo tan malo porque el Bokum es de lo peor de la Bundesliga de verdad es algo que es un regalo unos cincuenta y ocho de cuota son un regalo pero brutal macho son un regalo brutal 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 lo veo vamos fetiche Florian Bills como está madre mía como está Bonifaz como está Grimaldi Frimpón las dos bandas Hoffman es que se sale ese equipo hay que aprovecharlo son equipos rentables hay que ponerlo igual que Bilbao lo de la Real de Ovalúe y el último partido que voy a poner en esa combinada va a ser el Bayern Múnich voy a poner el Bayern Múnich que gana y que más dungo en el partido os digo es verdad que fuera de casa y es verdad que el Wolfsburg no es moco de pavo pero el Bayern Múnich ya tuvo el accidente que tuvo hace poco y ya se ha espabilado le metió otra lechuga sin despeinarse lechuga es un equipo que va cuarto en la liga alemana ahora mismo y el Wolfsburg está regular creo que la cuota tiene mucho valor en 1-42 este más dungo no va a llegar a 0-1 no va a ganar bien un 0-3 un 1-3 una cosa así podría poner ambos marcas pero es que de la manera que está el Wolfsburg ahora mismo no me fío y mira que en Alemania los ambos marcas suelen entrar también os lo digo para los que lo queráis hacer pero esta es la apuesta que voy a hacer de 15 euros esta apuesta nos da 207 euros con 29 y le doy ya el botón ¿vale? Bilbao Las Palmas gana el Bilbao y hay más de un gol en el partido Cádiz Real Sociedad que ese se juega el jueves como el Madrid y el Betis la Real no pierde y hay menos de 4 goles en el partido del Cádiz porque a pesar de todo la Real no es que sea un equipo que meta muchos goles pero es que tampoco concede y el Cádiz poco os voy a contar Girona y Betis equipos de over sobre todo Girona y que Girona no pierda el Madrid gana simple el Leverkusen gana al principio al final al todopoderoso Bokum y el Bayern Muni gana con más de un gol en el partido al Wolfsburg que está en una baja esa es la de 15 euros ¿vale? y ahora voy a hacer una de 5 euros que va a ser una fanbet que si sale va a ser un pelotazo ¿vale? esto me gusta hacerlo cuando gano una apuesta cuando gano una apuesta me gusta darle a esto ¿por qué? porque bueno lo hace como que no te duele ¿no? entre comillas entre comillas nadie le sobra el dinero ¿no? pero bueno voy a poner aquí en este partido que Kane metó un gol Harry Kane metó un gol aquí a 1'66 ¿vale? Harry Kane goleador nos vamos a ir al partido de Francia y vamos a poner aquí al PSD con el Mets vamos a poner ¿eh? que mete un gol nuestro querido Kylian Mbappé a 1'37 digo yo que en su casa le meterá un gol al Mets y que ganará el PSD bien pero no lo quería poner porque el PSD es capaz de todo ahora mismo pero Mbappé tiene los penaltis y el Mets puede hacer un penalti y Mbappé los penaltis los suelen meter o sea que estos dos de momento ¿vale? luego nos vamos a ir a la Liga Española y voy a poner en el Villarreal Celta de Vigo voy a poner en este partido que ambos marcan y es verdad que el Celta no tiene Diego Aspa y es una baja importante para el Celta pero es que el Villarreal está concediendo muchos goles y el Celta es un equipo que no le está prendiendo la cara a los partidos a pesar de que está más abajo de lo que debe de estar en el año de su centenario creo que va a ser un partido alegre y creo que van a meter los dos creo que el Girona no va a perder pero por si acaso lo voy a dejar y porque basta que diga uno no juega Diego Aspa gana el Villarreal esos son los tópicos típicos que luego no salen pero ambos marcan si creo que va a entrar vale así que se lo dejo por aquí siguiente cuota de valor aquí a la vez Real Madrid por el momento de forma que tiene y por como está jugando ahora mismo yo creo que Rodrigo mete un gol en victoria a 2.50 el gol de Rodrigo ojo ojo ojito 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 con esa apuesta 2.50 el gol de Rodrigo macho tiene valor bastante tiene valor bastante vamos esto otro partido más que voy a tocar aquí en el Bilbao Las Palmas voy a poner otro goleador más y diréis muchos goleadores esto no me gusta a mí pero es que esto hay que ponerlo gol de Iñaki William a 2.65 Iñaki William ha metido 5 goles en los últimos 7 partidos el otro día contra Atlético Madrid no metió un gol porque no quiso la vida pero Iñaki William es el momento de forma que está ahora mismo en un top 10 de la liga española de gol en forma atacante Las Palmas concede entre comillas ocasiones es verdad que Álvaro Valle se está dando para pero yo creo que Iñaki William va a tener bastantes ocasiones en el día de Las Palmas y que una va a meter 2.65 de cuota me parece un regalo aquí pero catedral a ver esto es una fanbet insisto yo le voy a meter 5 euros porque gano una apuesta atrás lo hace lo más normal que le ha hecho un euro y la apruebe pero y por qué no pega un pelotazo de esto como un partido que voy a seguir pues lo veo potable aquí en el Atlético de Madrid y en las estafes pondría un gol de Griezmann pero no lo voy a poner porque ya he dicho que no voy a estar con los partidos de hoy y me voy a la liga a la liga alemana otra vez y voy a poner otro golado ¿vale? en el Leverkusen Bokun por momento de forma actual y por cuota para buscar un pelotazo voy a poner que marca un gol Florian Birch a 3.15 lo más fácil es poner que mete un gol Bonifaz pero es que Florian Birch está rompiendo la vuelta a la lesión del cruzado increíblemente fino es el motor del equipo da mucha asistencia y el gol de Florian Birch por cuota es una ganga o sea creo que Boirch incluso tira tanto más a puerta que Grimaldo por ejemplo o que Hoffman y por cuota merece la pena ponerlo esto nos da 386 euros con 80 y le hago la apuesta ya ¿vale? ojalá saliera esto ojalá saliera esto porque sortaría aquí bastantes cosas con la mitad de eso marcan Kane Mbappé Rodrigo Iñaki Williams y Florian Birch y ambos marcan en el Villanera Celta que para mí es un caramelito ese partido ¿vale? cuota 77 386 euros ojalá salga ¿eh? con que eso es lo que puedo decir de las apuestas es verdad que en el es verdad que de que voy a hacer una apuesta sobre los porcentajes y de los eliminatorios de la Champions y demás pero eso lo voy a hacer en un vídeo de YouTube ¿vale? ese vídeo lo voy a subir mañana ¿vale? con que mañana eso lo tendréis a partir de las 2 y media 3 de la tarde lo tendréis en YouTube eso lo haré en Winamash porque es la que ofrece los mercados que se clasifica o no ¿vale? voy a poner 10 euros y voy a poner los 8 equipos que creo que se van a clasificar ¿vale? no es que son buenas muchas cuotas y demás pero bueno por si lo queréis hacer es verdad que luego cuando se acerque el tema si hay alguna lesión que pueda romper los planes y demás podemos hacer otra pero yo voy a dejar una ya antes de Navidad ¿vale? con que eso lo haré mañana no hoy ya que con lo de la liga vais a servir y con los goleadores y todo lo demás mucha suerte a todos jugad con responsabilidad y si os ha gustado el vídeo dejad un like y aportad ese granito de arena para que las apuestas sigan saliendo y que por supuesto todos nos beneficiemos de este mundo tan difícil como es y a veces tan oscuro como es el mundo de las apuestas pero mirándolo desde un lado como hobby y sin abusar es algo simpaticote de hacer y por supuesto agradable y sobre todo para el doctor fútbol ¿vale? compartidlo en vuestras redes suscribíos al canal si tenéis los likes y por supuesto os espero en el próximo ¿vale? un saludo y a la Madrid siempre ¡YIHA! ¡Chao! ¡Gracias!